Ismania Platero, preocupante, los femicidios continúan en Honduras, cada 10 horas muere una mujer en Honduras, preocupante. Terrible lo que está ocurriendo en Honduras porque las cifras ya sobrepasaron los 300 crímenes de mujeres y en los últimos días, en los últimos 15 días, cada 10 horas está siendo asesinada una mujer con mazaña, con más violencia y después de ser violada, en su mayoría, estas mujeres están siendo asesinadas brutalmente. Uno de los casos más repudiables y que ha concernado no solamente a la comunidad internacional y nacional y que ha hecho que el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exija el esclarecimiento del crimen de la periodista hondureña que fue asesinada mientras cubría la noticia y que además de eso fue tirada al frente del Ministerio Público para que fuera, después de haber sido violada y asesinada. Entonces sí es repudiable lo que está ocurriendo. Y sobre el tema también de los migrantes, ¿están retornando? Sin embargo, no hay condiciones aquí para que regresen a su país donde los ha expulsado. Efectivamente, a esto hay que sumar la cifra de migrantes que son el convenio del país de Triángulo Norte, del convenio Tercero Seguro, en el que van a ser retornados solicitantes de asilo político y que van a venir al territorio hondureño y va a tener que ser Honduras quien les dé el asilo y la estancia aquí en este país.